Con todo respeto, aviéntese un pinche grito dolorido para ir. Con todo respeto, aviéntese un pinche grito dolorido para ir. Aunque se me gane por luchar por el culpado de un sujeto, quiero saber si alguien puede salta, si hay una mujer que alzar con esta perra sufrir. ¿Por qué no? Tu amigas me van a matar, regresa, voy a olvidar. Me encontrarás en el mismo lugar, si quieres regresar a ir. Me encontrarás en el mismo lugar, si quieres regresar a ir. No es novedad, antes ya me habían dejado, antes ya me había emborrachado, por culpa de una mujer. Quiero saber si alguien puede salvarme, si hay una mujer que me sale de esta perra sufrir. Me encontrarás en el mismo lugar, si quieres regresar a ir. Me encontrarás en el mismo lugar, si quieres regresar a ir. Me encontrarás en el mismo lugar, si quieres regresar a ir. ¡Gracias!